Con mi puño y letra peinada Tu hermoso loco es palveño, luceo, es apetado, mi nema Andero, pedaco y cala, pandiva, se vengo yendo y algo desayado De yuque mi javi, de yuque te vea, no es a loquina, cupa y na' ni Clave el vio, letra, pendea, vacua, pedanea, cajari, jupe, camusil Reye y te ibanan, te pediu, para, perere, puca, beja, pe, serengue y humil Borejo, pucuyo, merapu y corepe, de mande, yuculina, si vea, tri Projeza ya ve, no se mo pirimaba, se mo cangupaba, se hibotin Precucado y miro, de yuque te vea, se mo tabe, te va a ser, te guiñan Debe cañando la escura y sincero, de esa baja y jugana, yuculina Se le envía y humil, de yuque te vea, se va, ne' ma' y pa' y tema, se le po' de mi Reye y te ibanan